Bueno, acá tenemos el golón, el golón de Alan Ruiz, el pollo que Fútbol Fan dijo que la va a romper, lo dio de clave del partido y lo venimos diciendo hace meses. Mirá el gol, ping, pongo muy bien la cola, queda en el piso, ah, Mago, pasa de largo el mediocampista, bomba directa y Olave se quiere en la zona por el golón de Alan Ruiz, mirá, pum, tomá, no la pudo sacar, se ve que fue demasiado rápido, me parece que podría haber hecho más, pero mirá la jugada y rápido, todo en 4 o 5 segundos lo hizo y mirá el bombazo que sacó.